Después de la desgracia del Parque Nacional de Lamu, donde terminaron como víctimas fatales los jóvenes que trataban de festejar su graduación, por fin se pudo revelar el pasado del asesino del Parque Nacional de Lamu. Esto, Creepis, es una actualización del juego Hungry Lamu, donde conoceremos el pasado fatídico de la misteriosa llama y se responderá la pregunta ¿Qué o quién es en verdad Lamu? ¿Es un ser mítico? ¿Es un asesino? Quédate y pronto lo sabremos. Lamu despierta después de una siesta dentro de una cueva con un narrador relatando lo que desea o las acciones que la llama debe realizar. Se nota que anteriormente estuvo comiendo y se muestran restos de frutas en las esquinas de la cueva para evitar el olor a muerte y como parte de su delirio. Y si viste el video explicado anterior, sabemos que Lamu ve las cabezas como deliciosas frutas. En la esquina superior izquierda se encuentran lo que nos revelará la historia de Lamu, su libro de cuentos favoritos, que desde hace mucho tiempo perdió la capacidad de leer o interpretar. Al salir de la cueva, por su insaciable hambre, come las cerezas que más bien tienen una apariencia de moras y se observa su mundo de caricatura como resultado de su realidad distorsionada. Después de comer tres tandas de arbustos de cerezas, Lamu sigue con hambre ya que se trata de un animal grande. Más adelante, escucha los sonidos de Mochi, el perro con apariencia de banana, y lo duerme, ya que el pobre perro estaba defendiendo a los campistas. Los campistas, al ver la horrible escena de Lamu con el pequeño perro, corren aterrorizados, sin embargo, ellos se encuentran alcoholizados y quizá bajo influjo de drogas, ya que estaban festejando su graduación. Esto se menciona en el periódico en uno de los finales. Por tal razón, los jóvenes no pudieron ocultarse en los mejores lugares posibles, además de que el sobreviviente era quien portaba las llaves del auto para que pudieran escapar. Lamu observaba a los campistas con cabeza de fruta, que era lo único que podía comer, y pronto sabrás por qué. Después de tomar la vida de los campistas, Tasha Neal, King Abel y Leon Dean, todos de la edad de 20 años, regresó a su cueva a descansar. Pasando la perspectiva a los ojos del sobreviviente y a un escenario oscuro. Sin embargo, todo ocurrió durante la noche, que se puede corroborar al checar el mapa de los campistas, que dice que se verían a las 12 de la noche en el Parque Nacional de Lamu. Lo que podemos entender es que Lamu efectivamente vive una alucinación o delirio sobre la realidad. Esto hace que el parque se vea como un lugar caricaturesco y agradable, y a las personas con cabezas de frutas para terminar como víctimas. El sobreviviente, al terminar de hacer sus necesidades, escuchó el grito de Tasha y posteriormente descubrió el triste hallazgo de su perro Mochi. Aquí se puede optar por buscar a los amigos o dirigirse a la cueva maldita, marcada en el mapa como un lugar al que no debían acercarse. Sin embargo, por el mismo mapa, podemos deducir que los campistas ya habían escuchado rumores sobre la gente desaparecida en el parque. Y esa noche, más que festejar, era un reto para averiguar qué podían encontrar. Después del descubrimiento de Mochi, el sobreviviente se trata de ocultar como los otros jóvenes, entrando a la cueva maldita, diciendo que era más seguro que estar afuera con un extraño ser acechándolo. Dentro se encontraban varios cráneos que a ojos de Lamu se trataba de restos de fruta, y en la esquina encontró el libro favorito de Lamu, el cual revela su pasado y de quién se trata en verdad. Lamu era un niño de entre 10 y 12 años de nombre Larry Browns, que escapó de su casa después de quitarle la vida a sus padres, huyendo de la policía cuando descubrieron los cadáveres de sus padres. En su libro de cuentos favoritos, La Llama está hambrienta, ilustra cómo cambió su nombre a Lamu después de entrar al Parque Nacional Lamu y ocultarse en la cueva. El libro lo interpreta como si fuera su misma historia, alterando las imágenes. En las primeras páginas nos explica que el día del incidente con sus padres despertó y estaba emocionado por ser el día de su cumpleaños. Y en la parte donde se describe el hambre de la llama, ésta recibe una inyección en el cuello. Después aparece una página que indica que le quitó la vida a sus padres y escapó de casa creyendo que era una llama, escribiendo que extrañaría su casa. En otra página se nota cómo su comportamiento estaba cambiando abruptamente y comienza a tener un hambre insaciable y alucinaciones que lo hacían creer que las cabezas de las personas son frutas. Además de estar influenciado por su libro favorito todo el tiempo, que lo hace creer que es una llama y sigue los mismos patrones de la historia, como despertarse, salir de su hogar, comer frutas y regresar a descansar, como ocurriría con las indicaciones del narrador del libro de cuentos. Sin embargo, cuando trata de regresar a casa esa noche, descubrió a los policías haciendo la investigación del hallazgo de los cadáveres de sus padres. Avisados por los vecinos sobre un disturbio ocurrido a las 21 horas, lo que hizo que huyera del lugar, escribiendo que ya no era más su casa. Dentro del libro se encuentra un recorte de un periódico donde se le acusaba a su padre, Eric Bruns, cometer fraude en su investigación de fusión genética entre especies. En sus descubrimientos reveló cómo fusionar a los animales con los humanos, permitiendo a los científicos tomar el DNA de los animales e insertarlos en los humanos con el objetivo de obtener ciertas características de los mismos y de esa manera tratar enfermedades imposibles de curar. Sin embargo, se le acusó de fraude cuando otros investigadores evaluaron sus estudios, acusándolo de no tener resultados prácticos. Esto orilló al Dr. Bruns a experimentar en su propio hijo. Es por eso que Larry tachaba a su padre de demonio y muestra cómo inyectaba la sustancia para poder modificar la genética de su hijo. Detrás del recorte, Larry escribió Es todo culpa tuya, yo ya no quería más, culpando a su padre por la desgracia y quitarles la vida. Al final del cuento se muestra la llama durmiendo con la leyenda Aún estoy hambriento. En otras hojas del libro se muestra cómo los padres de la llama le festejarían su cumpleaños, escribiendo textraño donde está la madre y la comparación del demonio con su padre. Y una página más donde se les enseña a los niños que las llamas son herbívoros y que solo deben comer frutas despreciando la carne. Pero dado su comportamiento de un asesino psicótico, el niño, como Lamu, no puede distinguir la realidad de la fantasía, atacando al sobreviviente para terminar como otra más de sus víctimas en ese final. Al final aparece un periódico con la noticia del horrible hallazgo de los cuerpos sin vida y decapitados de sus padres con la fecha del 23 de octubre de 1977 y la investigación de las autoridades. En la versión final del sobreviviente, la policía detuvo al asesino de Lamu, lo que indica su posible apariencia. La teoría que nos sugiere el nuevo final es que el pequeño Larry era víctima de los experimentos de su padre con el objetivo de demostrar la veracidad de sus investigaciones a raíz de la presión social sobre el fraude que se le acusó. Esto cambió la genética y el comportamiento de Larry a una llama hambrienta, quitándole la vida a sus padres y huir de casa. También tomó la vida de varias personas dentro del parque nacional de Lamu con el objetivo de saciar su hambre e influenciado por su libro favorito de la llama hambrienta. Cabe recalcar que entre el incidente de los padres y los campistas pasaron 25 años, lo que hace que Lamu sea una criatura o una persona casi de 40 años. Esto hace que mi teoría todavía se sostenga y posiblemente también sea un asesino psicótico de casi 40 años que tiene una distorsión de la realidad. Ya que en el periódico, en esta nueva versión, al conseguir el final del sobreviviente, aparece la leyenda que el público puede descansar sabiendo que el asesino de Lamu fue detenido. Espero te haya gustado el video. Recuerden respetar las teorías de todos los creadores, ya que son videos con el objetivo de entretener y compartir nuestras ideas y afición de los juegos de terror con ustedes. También agradezco tener una comunidad positiva y de mente abierta que me apoya y se aleja de comportamientos infantiles e insultantes. Yo soy Cris y este es tu canal Creepy Squad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!